Vida lenta Slow life chico, slow life eh Estoy andando de espalda sin rebobinar Asimilando por qué coño nos fue mal En primera persona no sé disimular No me parto el cuello, sueño con flotar Los ojos del revés mirándome por dentro No busco las constantes, vivo haciéndome el muerto No me altero, corazón metrónomo Demasiadas horas despierto Fuiste dura, fuistequila Como drogas ochenteras que ya no se estilan Soy el chico de la última fila Atravesando puertas sin encontrar salidas Hoy todos son cadáveres cada vez más tristes Limpiando el revólver y yo rascando el grinder Amar sin perder el interés